Bienvenidos a otro tutorial de dibujo, que vamos a dibujar hoy un montón de gente alrededor de una fogata. ¡Vamos! Vas a raspar grafitos sobre una hoja y con un algodón lo vas a esfumar todo de esta forma, con movimientos circulares. Ahora vamos a dibujar las personas. Van a ser 5 círculos de personas que van a estar en la oscuridad y unas manchitas blancas que también van a ser 5 para las personas que les está dando la luz. Acá lo que vamos a hacer es aprender a manejarnos con la escala de grises, hacer diferentes valores de grises. Estos rayitos que estoy haciendo van a ser la sombra proyectada de nuestros personajes. Los que están en blanco es porque les está dando más la luz, toda esta luz que está en el centro, que va a tener un fuego y el fuego lo pueden representar con un triángulo pero desdibujado. No tiene que ser muy realista porque es solo un ejercicio, pero miren cómo haciendo sombras de afuera hacia adentro también podemos crear esta sensación de profundidad, incluso ayudándonos con una goma lápiz o con una goma convencional, borrando desde el centro hacia afuera y oscureciendo con el lápiz desde afuera hacia el centro. Y ahora cómo lo enmarco?